okey hola gente youtube aqui estamos en otro video de frena y funky otra nueva actualizacion pero esta vez solo viene con un nuevo personaje bueno con dos que son dos huevitas nuevos y bueno vamos a empezar por el primero porque el primero nos bueno no importa es flippy de happy friendly creo que algo asi no? yo jugaba el mod de flippy tambien y de hecho que no no me he pasado el nivel 3 no me he pasado el nivel 3 no se si escuchan los perros que estan ladrando alla atras mio bueno ya este es flippy es mas grande no es de mi tamaño aqui lo vamos a matar pero antes de matarlo quiero ver mire que detalle ya callate si lo hizo bien lo hizo bien perfecto bueno cuando lo matamos nos va a aparecer el flippy fase 2 creo que el flippy fase 2 creo que es cuando comienza la cancion de happy friendly según yo a ver si se deja matar bueno gente ya lo mate y me dio esta fase que es la fase fase 3 como les decia que viene ya cuando el ya esta mas loco de lo normal y le saco la cabeza a un pequeñito que es al mismo creo si es el mismo y me gusta el detalle porque a de parte que el flippy es mas grande que yo hay un error por ahi no importa vamos a botarlo porque este creo que cuando lo matabas nos daba algo nos daba algo ok gente me he dado cuenta que si yo a este flippy que esta aqui que lo podemos ver sonriendo si yo me meto aqui y y puedo ver otra cara que esta dentro de el hay otra cara que es esta carita esta carita no se que es es que cuando esta gritando algo asi pero aqui cuando saco esta normal bueno vamos a matar al pobre ahi nos va a dar el huevito final debe muere bueno no creo que no nos daba nada bueno la cosa que nos daba un huevito que ahorita lo voy a enseñar que huevito es si ustedes quieren poner al flippy bueno tienen que buscar al flippy temable machido porque tiene esa voz aqui lo podemos tomar y lo sentamos esta tranquilo y me gusta mucho el diseño cuando esta tranquilo es como que estoy preocupado ok entonces eso es todo hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego